Saludos desde Armadale en la isla de Skye. Me encuentro subiendo al ferry que va a salir ahora a las 9 menos 20, hacia Malaig. Me acaba de decir que puedo colocar la bicicleta delante y a la izquierda. La verdad, estoy viendo aquí que hay otra bici y pues es ahí. Saludos, muy buenas tardes desde Fort William. Me encuentro en el McDonald's reponiendo fuerzas. Me quedan aún 170 kilómetros para llegar a Glasgow y 24 horas por delante. Así que intentaré hacer durante el día de hoy por lo menos otros 60 o 80 kilómetros para quedarme a menos de 100 kilómetros de mañana. Saludos, buenos días desde Escocia. Me encuentro junto al lago Lomond de camino a Glasgow. Son las 10 y 20 de la mañana y he hecho una parada aquí para tomar chocolate caliente. El día es bastante frío y húmedo. Está lloviendo. Pero el viento está siendo a favor, el cual estoy avanzando bastante rápido. Llevo 20 kilómetros ya recorridos y espero llegar a Glasgow hacia las 1 o las 2 de la tarde. Saludos, buenas tardes desde Vallogh. Son las 12 y media. Estoy aproximadamente a 30 kilómetros de Glasgow. He preparado para comer algo y así hacer de una tirada lo que resta de etapa y poder llegar hacia las 3 de la tarde a la estación en Glasgow. Cumplir así el pronóstico de llegar antes de las 5 y media. Saludos, son las 4 de la tarde y estoy a 5 kilómetros de Glasgow, de la estación central. A las 5 y media de la tarde tomaré el tren hacia Londres. Saludos, buenas tardes desde la estación central de Glasgow, donde he llegado hace aproximadamente 20 minutos. El partido, de collo, 5 menos 4 metros de Glasgow, y tengo... El tren hacia Londres es una o las 15 mil diețes. He aprovechado para cambiarme los zapatos terrestre. Si los tenía empapados de agua. Saludos, buenas tardes, me encuentro en el vagón de bicicletas del tren de Virgin, dirección Londres. Aquí tengo la bicicleta, de momento solo está la mía, aunque hay espacio para cuatro, un cuarto de hora todavía para salir del tren, así que bueno, igual no viene ya nadie más.